Estás en el mundo Y es un loco mundo Tú vas en el metro Y lee la noticia Cuatro asesinatos, bombas de neutrones Un tío que roba cuarenta millones Mucha ideología Pero pocas tías Estás en el mundo Es un loco mundo Estás en el mundo Y es un loco mundo Tú vas en el metro Y lee las noticias Cuatro asesinatos, bombas de neutrones Y un tío que roba cuarenta millones Mil explicaciones Y pocas razones Hay mucha polución en la plaza de Colón Crisis de petróleo y amenaza mundial Las derechas, las izquierdas no se pueden aguantar Y en el medio despedido hay que ir a trabajar ¿Quién arregla esto? Es un hombre al pasar ¿Dónde te has metido? ¿Quién te ha vendido? Mi nombre no importa Ni pincha ni corta Todos hablan de él Y nunca le ven Solo un largo número En un largo tren Mucha ideología Pero hay pocas tías Que sí, me debe estar Y por la fotografía Y en este día No hay nada La vista Son puros papeles Y solo revistas Estás en el mundo Y es un loco mundo Tú vas en el metro Y lees las noticias Hay cuatro asesinatos Bombas de neutrones Un tío que roba cuarenta millones Mil explicaciones Y pocas razones Estás en el mundo Estás en el mundo Y es un loco mundo Y es un loco mundo Oh, oh, oh